A Marta Cajías, esposa, 1954-2012 Inerme sería el paso de los días si la piel de las estancias terrenales no se repartiera al final en el surco de los planetas en el mundo grande. A la larga, el preludio de la última quietud siempre será un relámpago modesto, oculto en el morral del peregrino. Fue en tu voz donde nació mi cuerpo, la temperatura de las estaciones, la vacilación de mis insectos. Fue también en tu boca extensa donde se inmolaron los sonidos con que intenté recoger las piedras frescas de tus días. Te urge el agua, esa que te meció cuando llegabas, la misma que hoy te lava. Naciste piedra silvestre, esculpida en la memoria de otra memoria que nunca te dejó sola. Para entonces ya sabías que la muerte no sería más que la fragilidad de un arco tenso. Ya no eres siquiera posible en la sombra, porque la gasa insurrecta de la tierra se repite en la extensión de tu frente antigua, dibujándose en la acera de los lienzos. Un filamento, semejante al que siempre te sostuvo, vino a romper la columna de tus trenzas y se llevó los sonidos que envolvían la guarida esencial de tus palabras. El ritmo de la partícula, lo inminente de las enredaderas y esta minúscula brisma de tierra que cantaste en el cristal del tiempo. En la escasez, donde conociste los hilos cruzados, donde el color de la quinoa celebraba su último destello, allí tejiste tu primer epitafia. Como una brisna de hierba, como una hierba de brisna, en esta tarde tan fresca, me siento brisna yo misma. Como hierbita de brisna, como brisnita de hierba, en esta tarde tan fresca, me siento brisna yo misma. Marta Cajías, 1973 Gracias.